La mañana de este jueves, una cuadrilla de trabajadores de la empresa Tránsito y Señalamiento Vial, subsidiada por el Ayuntamiento de Ixtapaluca, realizó la reparación de semáforos ubicados sobre el bulevar Cuauhtémoc. Los semáforos que presentaban afectaciones fue el ubicado a la altura del centro comercial Patio Ayotla y el ubicado en el punto conocido como el segundo sobre la avenida principal. Se está cambiando el poste dañado que seguramente chocó o jaló un vehículo muy alto, dañó el brazo y dañó el basamento. Ya se endereció el poste y se está cambiando el brazo. Los trabajos de reparación iniciaron desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Elementos de seguridad vial apoyaron los trabajos de reparación para dar indicaciones a los transeúntes y a los automovilistas. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.